a esta princesa hermosísima dios la bendiga y si mira quiero resaltar esta información que dio la OMS en el fin de semana en lo que tiene que ver con la desinfección de los sectores de las empresas y que nada más y nada menos esto no es efectivo o sea no es eficiente no combate el COVID y de hecho hace daño a la salud realmente son otra de las cosas que nos sorprenden nos preocupan y hasta nos pueden indignar ¿por qué? porque tenemos la situación de que luego de que se han invertido millones y millones de pesos a nivel del mundo de que los países un momentito Carolina un momentito que tenemos a Arismendi la antigua según nos informa vamos a ver que él está desde el lugar de los hechos donde ultimaron a la señora aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver a Arismendi lo tenemos ahí Arismendi él está en lo que le entra mira Carolina yo te quiero hacer un aporte un aporte a lo que tú estás diciendo voy a plantear lo que opino entonces como tú conoces el tema un tanto de hecho estar trabajando acá en San Francisco con el mismo fue importantísima tu colaboración entonces luego de que veíamos nosotros países como Italia que estaban en eso constantemente diferentes naciones del mundo la República Dominicana el director de la OMS dice que no es significativo para combatir el COVID y ante tanto y ante esto nosotros nos preguntamos ¿qué más de lo que estamos haciendo podría resultar inválido para combatirlo? ¿qué sucede cuando ciertamente tenemos a este organismo que es el rector si se quiere de la salud a nivel mundial es cierto que es un virus nuevo que hay muchas cosas que se reconocen del mismo pero no es lo primero el primer desacierto vamos a recordar lo de las mascarillas por poner un ejemplo cosas que han sido fundamental para evitar la propagación de este virus vamos a recordar la inacción que desde mi punto de vista la inacción que en principio se dio desde donde nace el brote o sea no es un asunto de que Donald Trump como en algún momento cuando hice el comentario amado precisamente quería decir que eso es Trump para escudarse el mal manejo que ha tenido no o sea pienso que en en Wuhan en China cuando en noviembre sale este virus que en diciembre ellos ven la rápida propagación y todavía en enero ellos ocultaron información ellos por supuesto lógicamente dicen que no que ellos no conocían y que no tenían ningún interés de omitir ningún tipo de información pero por Dios estaba a la vista la propagación de esto de manera descontrolada y ni siquiera siquiera cerraron sus fronteras si cerraron su pueblo para no continuar contagiando las demás ciudades pero no cerraron las fronteras de los chinos para que llegaran como llegaron a Europa a Estados Unidos y a todos los países de América Latina entonces esta última información que es la más reciente y que quiero resaltar de que la fumigación la desinfección no es efectiva para combatir el COVID si mira mira que con respecto a eso no es una verdad así tajante como como la se ha querido interpretar el se ha comprobado científicamente que el virus puede durar determinado tiempo en superficie dependiendo que superficie sea las calles que están expuestas a rayos solares que están expuestas a inclemencia del tiempo ahí tiende a durar mucho menos ahora ¿qué pasa? la desinfección se ha estado haciendo con hipoclorito de sodio al 0.1% que son moléculas de cloro que se desactivan con la radiación de sol por lo tanto la durabilidad o la eficiencia para controlar COVID en superficie en calles es muy limitada muy limitada por lo tanto no surte esos efectos que se esperaban con relación a la aplicación de lo mismo producto para lo que es la atmósfera por la circulación comunitaria eso depende en la superficie donde se vaya a aplicar depende del entorno oficina espacios cerrados edificios etcétera y también depende el producto que se esté usando porque hay productos que combinados ayudan a purificar el aire y ayudan a lo que es el inquistamiento del virus y por ende la muerte del virus por lo tanto ¿entendemos esta parte para entonces el disegeno? por lo tanto no todas las acciones porque ahí está tú limpiar los dinteles de la puerta tú limpiar la manecilla de la puerta tú limpiar los espacios que tú estás siempre poniéndole las manos eso no es un absurdo eso es así y si tú haces aplicación en superficie tú vas a tener mejores controles también de los zapatos antes de entrar a la casa tú vas a tener mejores controles por lo tanto no es coger la información de golpes y porras y decir pan esto no sirve depende del producto que se esté usando y depende también a qué superficie esté aplicada yo lo dije aquí desde el principio yo lo dije aquí desde el principio hace ya más de un mes que esa es lavado de calle y aplicación de hipoclorito de cloro en la calle eso no resultaba nada que eso era más pantallero que otra cosa yo lo dije aquí hace mucho perdón me parece ahí nos vamos a la apertura para ver la información de la señora que fue encontrada muerta en estos momentos temprano en horas de la mañana sí vamos a pasar con Arizmendi buenos días Arizmendi buen día sí buenos días Carolina Fulvia todo el equipo que compone este prestigioso programa el programa de mañana efectivamente nos encontramos frente a la zona franca de San Francisco de Pajoristo de atrás las horas de mañana una mujer resultó muerta a la ciudad participada es la información hasta el momento de la otra de Sephora T Uri y decidía en la misma era secretaria de la secretaria de la de vecino de Néstale hasta el momento repetía la autoridad de su verdad y adelantado para esto que está realizando de la mujer y pueden policía de la hospitalía se han dado cita hasta este lugar también de curiosos que han venido acá a observar los objetivos ahí pueden observar en las imágenes porque se está viendo acá en frente a la zona franca donde una mujer de unos 35 años de edad perdió la vida parte de todo lo que tengo por el momento bueno muchísimas gracias mucho lamentable se escuchó muy entrecortado ya luego tendremos más más claro y con mejor detalle qué pasó como una dama una mujer pierde la vida me informan ya Irka mi hermana me había informado porque vive en esta litra y es la abogada de la junta de vecinos que era la secretaria de la comunidad a quien a mí me correspondió organizar y hacer la organización de como entidad no reconoce no la reconozco porque esta es la segunda o tercera secretaria pero qué pasó en estos tiempos en estas circunstancias hay que continuar la investigación y si en el transcurso del programa tenemos más información se la vamos a estar suministrando Carolina continúa con tu tema bien muchísimas gracias entonces ante todo esto son tantas las dudas que florecen cuando vemos que el organismo rector de la salud quien tiene la responsabilidad de orientarnos de educarnos de plantear los protocolos y normas a seguir en cada una de las circunstancias pues hoy nos dicen una cosa mañana nos dicen en otra y no lo hago a un modo de culpa sino de que vemos ahí la realidad que existe de que es un asunto desconocido y que hay acciones que se han estado realizando que tal vez no han sido la más indicadas y que posiblemente lo lleven a una pérdida de tiempo y económica terrible entonces quería plantear esta información que nos sorprendió mucho en el fin de semana entiendo perfectamente tu punto Julio de cierto modo tienes razón me imagino que todo lo que se haga por la limpieza y demás es al igual que en nuestros hogares que debemos de estar desinfectando y limpiando todo pero bueno qué tan efectivo es entiendo tu punto pero entonces tenemos la otra realidad que plantea este señor de la OMS el otro aporte que quiero hacer o plantear acá es el dilema el dilema que enfrentamos en este momento nosotros los ciudadanos el miércoles hay diferentes horarios de apertura desde las 7 de la mañana las empresas privadas los sectores servicios a las 8 de la mañana el sector gubernamental o la parte del gobierno y a las 9 o sea tenemos 3 horarios de apertura para evitar aglomeración y que las calles se intaponen de alguna forma me pregunto lo siguiente están las instituciones me imagino que el miércoles fue un día a mitad de semana para que el lunes y martes se organicen preparen todo el protocolo de alguna forma pues tengan a mano y acceso las guías que se deberán seguir en las instituciones contamos nosotros con el nivel de supervisión necesaria para que esto pueda ser controlado quienes nos cumplan con las normas del lugar o sea hay un sinnúmero de situaciones que se pueden presentar en el camino como es natural como es natural estamos hablando de una nueva iniciativa que en el camino veremos como bien decía el presidente como marcha como se da y a partir de esa pues se tomarán nuevas medidas en las manos de nosotros en las manos de quienes este miércoles abra está la responsabilidad de la apertura del sector económico en una segunda fase es un llamado que quiero hacer acá y que entienda que es muy importante el accionar desde sus empresas desde sus instituciones como lo hagan en sus manos está que esto no se propague que puedan controlar a los clientes a su personal que los eduquen que no estén en contacto cercano las empresas adecuado a visitar este distanciamiento necesario por ejemplo en el área de las cajas hemos visto como los supermercados de alguna forma lo han hecho las farmacias pero las tiendas de celulares la tienda de ropas en una tienda de ropa usted no puede cercar a su personal usted podrá hacerlo con la cajera pero no con las muchachas que está atendiendo a esa dama o a ese señor que va a comprar una ropa por ejemplo en el caso de los salones la muchacha secando o el peluquero ahí afectando al caballero o sea es un nivel de riesgo muy delicado por ejemplo imagínese las peluquerías los barberos afectando a los caballeros ahí con un contacto tan cercano es obligatorio y tienen que tener esta conciencia muy muy clara de que de ellos depende no infectarse de que no se propague y de que nosotros podamos aperturar en una segunda fase habemos muchas personas que tenemos los negocios cerrados que no podemos aperturar que no estamos produciendo y que necesitamos salir de esto y por eso siempre ha sido mi insistencia en el cumplimiento de las normas de las restricciones y que gracias a Dios ya de forma desencalonada pues se está haciendo pero es un reto importantísimo que está en las manos de quienes este miércoles de quienes este miércoles van a aperturar sus empresas la supervisión es importantísima de parte del Estado hemos visto señores y da mucha pena da mucha pena como la gente no respeta a la policía mayormente en los sectores capitalinos vemos en los barrios que la gente no siente el más mínimo el más mínimo respeto por esos ciudadanos por esos hombres que andan en las calles haciendo que se cumpla una orden que ni siquiera es ellos que la han determinado son empleados y son personas ciudadanos que están buscando controlar una situación de seguridad de salud de orden y la gente vociferándole lanzándole piedras y diciéndole un sinnúmero de cosas que señores no es posible que eso suceda no es posible que esta segunda esta primera fase que nosotros tenemos se presenten en este tipo de situaciones en los pueblos es más dócil entiendo yo muy diferente a la capital de Santo Domingo donde la gente de alguna forma acata más y es un poquito más respetuosa si usted no cumple con las normas en su negocio con el protocolo establecido a usted se lo van a cerrar esa es la orden esa es la orden del presidente y se supone que el ministerio de salud pública en su alocución en el día de hoy y mañana el señor Sánchez Cárdenas estará recibiendo a estas medidas y en el día de hoy nosotros estaremos viendo las diferentes directrices a seguir en este sentido o sea lo que quiero dejar dicho acá y cerrando el comentario es hacer el llamado a las empresas a las instituciones que van a abrir este miércoles en sus manos está que en una segunda fase podamos abrir otros sectores de la economía en sus manos está que el brote no se propague que el virus no se propague mucho más en su mano está el cumplimiento termine no 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 continúa concluye concluye Carolina ok en sus manos está el cumplimiento de las normas de su negocio el gobierno se lo puede decir en un discurso el director de salud se lo puede ir a decir en un discurso la policía la policía podrá cerrar uno o dos negocios pero no podrá hacerlos con todos los que incumplan ahora más que nunca necesitamos la responsabilidad de los ciudadanos de las empresas y de nuestra gente para ir saliendo de esto y llegar a la segunda tercera cuarta fase de apertura de la economía muchísimas gracias Carolina muy bien muy buen planteamiento Fran este Yerian que nos tienen los amigos y la gente está quedando aquí participando en el whatsapp y tenemos que Pablo Antonio desde el sector 27 de febrero en San Francisco de Macorista dice esto está como en los días de Noé la gente no quiere la salud lo que quiere la corrupción y del toque de queda le aumentó dos horas más bueno no entiendo lo que dice al final Judith desde Vista el Valle dice buenos días bendiciones yo me pregunto unas estilistas y los peluqueros no lo menciono y tenemos